¡Suscríbete al canal! ¡Bolazo de Villa Mitre! ¡Qué bombazo! Se quedó paralizada la gente de Newell's como sus jugadores. Un centro, un rechazo, un control y un remate furibundo que se terminó metiendo contra el palo derecho de un arquero vencido. 43, marca el cronómetro, arriba, arriba Villa Mitre, golazo de Leo López, sorpresa inmensa en Santa Fe. Tremendo, tremendo los Villa Mitre. ¡Bolazo de Villa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!